Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, la plataforma de YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Las azúcar moreno y las melis ponen contra las cuerdas a Jorge Javier tras lo ocurrido este jueves, con Patricia Donoso. El paso de Patricia Donoso por Supervivientes 2023, fue fugaz, en la primera semana permaneció junto al resto de sus compañeros, haciendo amago de abandonar hasta en tres ocasiones. Finalmente no soportó la presión y decidió marcharse definitivamente del concurso, sabiendo que tenía que hacer frente a una importante sanción económica por este abandono. Los concursantes que abandonan Supervivientes pasan una semana después por el plató, pero sin conceder una extensa entrevista como en el resto de los casos. Patricia Donoso entró en la pasada noche en la gala 3 de Supervivientes, con una breve charla con Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez no le suelta las manos a Patricia Donoso en ningún momento. Sin embargo, el presentador fue tendencia por un gesto que no pasó desapercibido. Lo habitual cuando un concursante abandona Supervivientes, es que Jorge Javier Vázquez lo reciba con la cara larga y sin ganas de hablar. El presentador en estos casos se muestra muy decepcionado, pero con Patricia Donoso la situación fue diferente. Durante los escasos minutos que la concursante habló acerca de su marcha de Honduras, Jorge Javier no le soltó las manos de forma cómplice y cercana. Patricia Donoso explicó que no se sentía a la altura de sus compañeros para hacer televisión y que estaba agobiada. El presentador sin soltarle las manos, le explicó que lo que le había ocurrido es que había tomado una decisión a la ligera. Al parecer, este abandono no ha sentado tan mal como el de las Azúcar Moreno que fueron repudiadas de Telecinco en su momento. Lo que sucede es que estamos en otra época, y para colmo con las audiencias por los suelos. Fue vergonzoso la entrevista de Jorjeta a Patricia Donoso. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.